¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Este vídeo se tenía que hacer y tenemos que comentarlo todos aquí en el canal porque, como ya sabéis, yo vivo en España, en Europa y Dragon Ball Super Super Heroes se estrena el 2 de septiembre en todos los cines, pero muchos de vosotros ya habéis visto la película, bueno, en Japón por descontado, porque hace ya tiempo que se estrenó, en Estados Unidos también se ha estrenado, con lo cual ha tenido un éxito tremendamente espectacular, un récord de ventas y os voy a comentar mi opinión, a pesar de que no me he comido ningún spoiler ni nada fuerte, ¿vale? Algo me he comido, pero quiero comentaros mi opinión en este vídeo, creo que es necesario hacerlo antes de que salga la película de Dragon Ball Super Super Hero, hacer este vídeo, pasaros la información y luego de este vídeo y de ver la película, pues subiremos otro reaccionando a la película, ya habrá salido casi en todo el mundo, con lo cual podemos reaccionar la película, podemos hablar, podemos comentar spoilers, pondré en el título spoilers, aquí no va a haber spoilers, pero bueno, este es el cartel promocional de Dragon Ball Super Super Hero, en el cual tenemos dos personajes que están, bueno, tienen todas las papeletas de salir en el DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, esa colaboración de la que habla, pues bueno, pues Bandai y de la que se ha filtrado, con lo cual tenemos a Gamma 1, que es el rojo, y Gamma 2, que es el azul. Estos personajes son conocidos por todas las redes, son conocidos porque han salido en las cuentas globales de Dokkan Battle, han salido en las cuentas de Dragon Ball Legends, con lo cual son personajes que salen en la película, pero eso no es un spoiler grande ni gordo. Yo, las personas que han visto la película en Latinoamérica, no me han hecho spoiler, pero sí que es verdad que me han dicho que la película está muy bien, la película está muy bien y sorprende bastante, aunque te quieren llevar por un lado y vas por otro, pero la película sorprende bastante. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que yo espero? De Dragon Ball Super Super Hero. Espero que sea una película que ya lo ha hecho y lo va a hacer también en Europa, que supere en taquilla a Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Con lo cual esto nos indica que los fans de Dragon Ball están mejor unidos que nunca y que realmente queremos la serie. Lo que pase con la audiencia y las ventas de esta película es lo que va a traducirse luego en un anime, en nuevos videojuegos, en un montón de contenido. Ya el creador del Ultra Ego, creo, y el Ultra Instinto dijo que el Ultra Ego y todo eso lo veríamos en los videojuegos, con lo cual en futuros videojuegos probablemente veamos estos personajes que salen en el manga. Vegetta Ultra Ego, que ya no es una noticia bastante antigua, pero Vegetta alcanza una nueva transformación. Veremos a lo mejor también a Black Freezer, a ver cómo se desarrolla todo. Este año es un año que va a acabar fiscalmente muy bueno para Dragon Ball por el tema de la película y 2023 otro muy bueno porque se supone que se anuncia el anime y otras cosas, ¿no? El siguiente videojuego de Dragon Ball, ya sabéis que va a salir el de Breakers, pero lo va a hacer en octubre y en 2023 vamos a tener el siguiente juego de Dragon Ball. Dragon Ball Super Super Hero, por los trailers que he visto en castellano, ya en doblados y demás, tengo que comentar ciertas cosas, varios puntos. Lo primero, las escenas TGI, que me encantan. Ya sabéis que yo como fan de Dragon Ball Xenoverse, las escenas TGI son espectaculares para mí, por lo menos, me gustan mucho y esas escenas son dignas del videojuego y son tremendamente espectaculares, con lo cual este nuevo enfoque de gráficos a Dragon Ball me gusta. Le voy a dar una oportunidad y me gusta. Ya sabéis que yo difícilmente es que algo de Dragon Ball no me guste, pero en este caso las escenas TGI son muy buenas incluso para combinarlas con videojuegos. Están bastante, bastante bien. Lo siguiente, que han dado protagonismo a Piccolo y a Gohan, a esos dos personajes que desde Dragon Ball Z han ido muy ligados, han tenido una relación muy estrecha siendo Piccolo el mentor de Gohan y le vuelven a dar otra vez, parece ser, el protagonismo a Gohan que se merece. Vamos a ver en la película si finalmente se lo dan de verdad o lo vuelven a dejar en segundo plano, porque ya sabéis que en Dragon Ball Super Gohan está con el traje ese verde, está estudiando y peleando, hay momentos en la saga en los que dices ha vuelto Gohan pero no ha vuelto de verdad. Este puede ser la verdad, este puede ser el Gohan que nosotros queremos y que más nos recuerde. A mí me recuerda por el traje y tal a la saga de Cell, con lo cual veremos la película. Después de ver la película haré un vídeo, pero este vídeo lo tenía que hacer. Las impresiones que me está dando la película son buenas, tengo ganas de verla. Nosotros la veremos el 2 de septiembre. Nosotros haremos unas historias en Instagram y demás y las veremos. Los que no las habéis visto, quiero que me digáis si tenéis ganas de ver Dragon Ball Super Super Heroes y los que sí, os pediría por favor que no comentaseis spoilers en el canal. No comentéis spoilers ni nada porque creo que puede ser algo que puede fastidiar y molestar. A mí no me molesta, pero entiendo que haya gente que sí que le moleste los spoilers, con lo cual ahorraros los spoilers. Si está chida o no está chida, podéis ponerlo, pero no pongáis nada comprometedor. Y bueno, mi análisis así un poquito es que apuesto por estas nuevas escenas de CGI, apuesto por el protagonismo de Gohan, apuesto por los nuevos villanos como Gamma 1 o Gamma 2 y muchas cositas que se ven ahí y vamos a ver si finalmente esto se traduce en una nueva serie de Dragon Ball Super, la continuación, que esto podría ser tremendamente increíble, pero ya sabéis que el manga es tremendamente espectacular. Haré más vídeos de estos, quiero saber vuestra opinión, si creéis que va a ser una buena película y si creéis que la vamos a disfrutar todos. Y los que la habéis visto, quiero que me digáis si os gusta más, sin cometer spoilers, que Dragon Ball Super Super Broly. Quiero que me lo digáis. Si os gusta más, menos está ahí, decídmelo. Ya sabéis que tenéis el canal de Twitch en la descripción, donde podéis seguirme, donde estamos haciendo directos con el nuevo evento de Dragon Ball. Estoy subiendo vídeos de Fortnite aquí también con la skin de Goku, Trensinto, con Shenron, con todo lo relacionado con Dragon Ball, por eso estoy subiendo Fortnite. Tenéis algo diferente. Y nada, chicos, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita para más vídeos y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chau!